Yo tengo un corazón que cruzó la frontera de tu amor Un corazón que no perdona, que no pide pelo Yo tengo un corazón que no creía en los 14 de febrero Un corazón bandolero Yo tengo un corazón, Dayer Un corazón bandolero que de ti se enamoró Yo tengo un corazón bandolero Un corazón callejero que de ti se enamoró Un corazón que late desde que se enamoró Un corazón partido que te vio Acelérate mi latido, bendito todo lo sentío Te juro, bebé, que es lápida yo nunca había sentido esa excusa Tú eres de diosa, gatita hermosa, a veces espina, a veces rosa Soy el del raso, me roba el corazón Y si a ti todo es tu pasión Me hizo un efecto en el arte de amarte Al punto que hasta despierto yo se lo soñaste Yo tengo un corazón, Dayer Un corazón bandolero que de ti se enamoró C'est que es eso Y si te enamoró Y si te enamoró ¡Ay! Y si te enamoró Juntos bandolero que de ti se enamoró Y si te enamoró C'est que enamoró Yo tengo un corazón de ayer Un corazón bandolero que de ti se enamoró Yo tengo un corazón bandolero Un corazón callejero que de ti se enamoró Un corazón que late desde que se enamoró Un corazón partido que te vio Acelerate mi latido, bendito todo lo sentío Te juro, bebé, que es la vida yo nunca había sentido esa excusa Tú eres de diosa, que a ti te hermosa A veces espina, a veces rosa Si pierdes la razón, me robo el corazón Y si a ti toma tu pasión Me hizo un efecto en el arte de amarte Al punto que hasta despierto yo se lo soñaste Yo tengo un corazón de ayer Un corazón bandolero que de ti se enamoró Se que es eso Un corazón bandolero que de ti se enamoró 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 Gracias.